Iniciamos de inmediato hablando de Cristiano Ronaldo y es que en el día de ayer estuvo dando una entrevista donde de inmediato habló sobre su futuro en el club del Alnazar. El portugués seguirá confiando en la liga de Arabia Saudita, dice que se queda y que será una de las mejores cinco ligas del mundo. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo dijo algo similar al principio tras su llegada a esta liga de Arabia Saudita. Agregó que esta liga sigue cogiendo mucha fuerza porque siguen llegando grandes jugadores con grandes renombres. Cristiano Ronaldo es un vivo ejemplo de los grandes jugadores que han llegado a esta liga saudí, tomando en cuenta que Lionel Messi está sonando mucho en los titulares y por igual Karim Benzema. Hasta el momento ninguno de estos grandes jugadores se han podido confirmar más allá de Cristiano Ronaldo. Lo que sí se sabe es que Karim Benzema tiene sus días contados en la fila de Real Madrid y por otra parte Lionel Messi también tiene sus días contados en el Paris Saint Germain. El titular data de lo siguiente. Cristiano Ronaldo, jugador del Alnazar, concedió una entrevista a la cadena de televisión estatal en Arabia Saudita, conocida como Bariyah. Allí habló de su futuro entre otras cosas y sus palabras fueron las siguientes. Continuaré. Puede ser una de las mejores ligas del mundo. Quiero continuar aquí, continuaré aquí y creo que si siguen haciéndolo de la forma en la que lo quieren hacer, en los próximos años la liga saudí puede estar entre las mejores cinco ligas del mundo. El portugués también agregó lo siguiente durante esta reciente entrevista con la estación estatal en Arabia Saudita. Si vienen grandes jugadores, grandes nombres, jugadores jóvenes, viejos, son bienvenidos porque si eso pasa la liga mejorará. La edad no es importante, dijo el astro portugués. Cristiano Ronaldo hoy por hoy le ha dado otra tonalidad a la liga de Arabia Saudita tras su llegada al club del Alnazar. Colocando así a este club en la lupa del mundo del fútbol y a la liga de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo convirtió al club del Alnazar en el club más famoso de la liga de Arabia Saudita a nivel mundial. Lo puso en el mapa futbolístico y a nivel de seguidores y de fanáticos le pasó a varios clubes que llevan años intentando escalar en dicha liga.